Para identificar un pastor belga malinois de pura raza basándote en sus aspectos físicos, debes prestar atención a las siguientes características distintivas. Tamaño y estructura. Los malinois son perros de tamaño mediano a grande. Los machos generalmente miden entre 61 y 66 centímetros de altura en la cruz, mientras que las hembras suelen estar en el rango de 56 a 61 cm. Su estructura corporal es atlética y bien proporcionada, con una apariencia musculosa y ágil. Cabeza. La cabeza del malinois es proporcional al tamaño del cuerpo. Tiene forma de cuña, con una frente plana y un hocico moderadamente largo. La transición entre el cráneo y el hocico es suave y no excesivamente pronunciada. Las mejillas son planas y musculosas. Orejas. Los malinois tienen orejas erectas y triangulares. Se mantienen erguidas y alertas, apuntando hacia adelante. Las orejas caídas o semi-rectas pueden ser indicativas de cruces o variaciones genéticas. Ojos. Los ojos del malinois son de tamaño mediano, almendrados y de color marrón oscuro. Los párpados son negros y se ajustan bien al globo ocular. Los ojos claros o de colores diferentes pueden indicar cruces o características atípicas. Pelaje y color. El pelaje del malinois es corto, denso y duro al tacto. Por lo general, tienen una doble capa de pelo. El color típico es el marrón claro a marrón oscuro con una máscara negra en la cara. Algunos malinois pueden tener marcas blancas en el pecho y las extremidades, pero éstas no son tan comunes. Es importante destacar que estos aspectos físicos sólo proporcionan una guía general para identificar un pastor belga malinois de pura raza. Para obtener una confirmación precisa, se recomienda consultar a un criador o experto en la raza que pueda examinar al perro en persona y evaluar su conformación según los estándares de la raza.